Hola, Alex. Hola. No puedo esperar para jugar baloncesto en la Universidad de Ryder. No puedo esperar para mi canción tu próxima. Hola, chicos. Tu madre y yo estamos en casa desde el trabajo. ¿Qué estás hablando? Deportes, música y la universidad. Si. ¿Cuál será tu énfasis? Voy a énfasis en deportes. No se puede tener inefasis en los deportes. No hay dinero en la música. Los deportes es el mayor trabajo que recibe dinero. Hay más oportunidades en la música. Los deportes se montaneran en buena forma. La música me hace más inteligente. Los instrumentos es muy caro. Es falso. El equipo es muy caro. Lo que dice, Alex. Papa, ¿puedes tirar mi partido del baloncesto? Sí. Alex, ¿por qué no te gustan los deportes? No me gustan los deportes porque la música es muy grande. Los deportes son más competitivos y tenciera el carácter. La música es muy caro. Los deportes se constructan en una equipa. Todo el mundo practica la música. Los deportes son más competitivos y empiezan cuando yo soy más joven. Ayúdeme a preparar la música. Si. Oh, chico. ¿Estás emocionado por su partido del baloncesto hoy? Sí. No puedo esperar para jugar. ¿Por qué te gustan los deportes más de la música? Los deportes usan el equipo y veo a mis amigos. Pero la música es una actividad durante todo el año. Y los deportes son solo para un par de temporadas. Buena suerte con tu partido de hoy. Sé que tú has practicado mucho para esto. Gracias, papá. 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 ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasó? Me rompí mi brazo en el juego hoy Te dije que mis pies me jera Silencio, Alex Las sesiones comunes en los deportes No debió haber sido herida tocando la guitarra Este es tu problema, recuerdo que te dije que mis pies me jera Chicos, chicos, cállate la boca Dejen de discutir en la mesa Vamos a disfrutar la cena Niños, puedo ver que la música y deporte son bien en sus propias maneras Son muy bien en lo que hacer Si se trata de tocar la guitarra o balancismo Estoy contenta para que decida hacer Ahora, vamos a disfrutar la cena En familia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!